Estamos visitando el núcleo de Las Vegas para conocer cómo transcurren las obras de mejora de la carretera, de la 555, esta vía insular, que desde Las Rosas hasta aquí tiene aproximadamente 2 kilómetros de recorrido. No solo se está asfaltando, que era una demanda vecinal urgente, sino que además se están mejorando las medidas de seguridad. Vemos cómo se han sustituido las vallas por otras recubiertas de madera que van en conjunción con el entorno y además también la recogida de pluviales, es decir, las cunetas, se le ha puesto un color que se aproxima a la piedra más característica que tenemos aquí, como es el canto, es decir, es un color tirando a tierra. Lo que esperamos es que esta vía sea un punto de conexión con uno de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro municipio, en el sur de Tenerife, como ven, rodeado por una naturaleza preciosa y que además es uno de los lugares más visitados para hacer senderismo porque tenemos rutas circulares en Las Vegas. Así que si no lo conocen, les invito a venir y a visitarlo y además dentro de muy poco tiempo ya con la carretera totalmente finalizada.